¿Vale? Me ibas dando la musiquita, vamos a cambiar de escena Pan, aunque cargue todo, vamos a darle un volumen a Exu Y anticlimáticamente, escucha todavía una mijilla, la musiquita de fondo, bueno pana Que he estado mirando una guía ¿Vale? No tengo prisa, el juego me está encantando Me estoy haciendo una segunda partida yo por mi cuenta Y digo, joder, que ambientación y que potencia tiene el juego cuando quiere También, ¿sabes? Pero claro, emitiendo, pues estoy leyendo más vosotros Estamos compartiendo un rato más que centrarme solamente en los juegos Dale para arriba, ay, no me digas que este es uno de estos juegos en los que... Ah, no Es uno de estos juegos en los que tienes que pinchar la pantalla para que el mando funcione, gilipollas Ni si has partida No ves, tengo otra Y en 5 horas y 20 minutos, aún así parándome a leer otras cosas He conseguido casi todo lo que tengo en esta de 17-18 horas O sea que, no es que el juego sea tan poco eterno Es que yo soy un inútil de mierda Vamos a ver Estamos aquí arriba Yo estoy mirando un mapa en el que se consigue una habilidad Y eso es lo que quiero empezar haciendo hoy Es una habilidad que no tengo No sé para qué me quiero yo tener la habilidad de esta de veneno Pero las quiero tener Tengo que estar Y yo toma Coño, muchas gracias Gaedron Por el sentimiento Ahí A llenar el vacito A atajo no sé dónde Tengo que bajar Hostia Sus muelas Uh, este mapa es muy raro para mí No sé Tengo que bajar Supuestamente ¿Veis el ratón? No lo vais a ver En la puta vida lo vais a ver Me tengo que orientar Ni siquiera con trucos puedo Supuestamente Aquí donde está el centro de la pantalla Que hay una cosa que cae O sea Una caída bastante llena Tengo que atravesarlo Ya te, ¿a dónde estoy yo? Puff Vamos a coger a la estación del rey Un trencito Eh, aquí arriba Estación del rey Los inútiles también Tenemos derecho a existir Hombre, ahí estamos No puedes donar No, no le llames donar No lo digo que ha pregado Pero no le llaméis donar Donar está feo Llamarlo Son propinas Donar se hace a una ONG Si tú me das a mi dinero Es por mi propia ganancia Y si tú le das Es que a mí me da mucho graje, tío Cuando la gente le llama donar Cuando la gente famosa En internet le llama Donaciones No son donaciones Ellos son propinas Hay una diferencia económica Legal Moral Ahí Pero que no te tiene que preocupar Aquello Que eso es una chorrada Que está ahí Un minijuego que hay abajo O un vasito Para que se llene Y se llena también Con los seguidores Está lo del Amazon Prime Que hay 30 días gratis Hay un viaje de mierda Que se puede hacer Se puede apoyar De muchas formas Eso no es Eso no es el centro De todo esto Vamos a pedir Es que yo no sé Ni para dónde tengo que ir Canales reales Desde luego Estamos buscando Una habilidad Que nos va a ayudar A contraer veneno Quillo, toma Más la izquierda Y pim pam Más la izquierda Para abajo No La primera salida A la izquierda Después bajar Hacer una S O fuir O fuir Déjame vivir Por favor Que tengo alita Guays Que apenas la usé El otro día Que bonito el juego Me cago en mi Y ya digo Perdonadme si no leo mucho Pero es que no quiero Perderme Porque Yo soy de mente Distraída Y os leo Y me gusta Y no puedo estar Más contento De hacer emisiones De esta forma Que la gente venga Que la gente escriba Da igual el juego Son la polla Eso es por lo que hago esto Pero también Si me empiezo A despistar un montonazo Ya no me acuerdo Para donde iba No, era la primera salida Pedazo inútil ¿Ves lo que te estoy diciendo? Me pongo a echarla Joder Y entre que me muero Ya no sé dónde estoy Tengo que volver a mirar el mapa No sé qué Y paro muchísimo Me da mucha rabia Aquello Entonces Si no os leo algo Si me preguntáis lo que sea No os lo toméis Como ello No me he hecho cuenta nunca Hay veces que es mala suerte Que cada vez que escribes Justo no leo Con gente que lleva años Viéndome ahí Que conozco Bueno, no conozco Pero con personas Con las que tengo mucho trato Y digo Hostia, no me lees nunca Es que no te veo Pero que no es personal Que no es que yo no quiera Que no ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Que si tenéis algo importante Que me queréis preguntar Decid simplemente Tú insistes Y no lo lees Hay que bajar Hacer la S esta para abajo Vale Ok, ok Ok, ok Muy buenas Lions Este sitio es muy agradable Hay gusanitos No, estoy yendo para el lado Que no es Es para la derecha del top No sé si es por aquí arriba Pero bueno Y en mi otra partida Me lo he hecho Como decía Elfo Un poquito más mago Disparar más kames Y recuperar más Más alma Que es la magia que tenemos Y recuperas Con un par de golpes Recuperas magia suficiente Para curarte O para atacar Y yo no sé cuánto Quita el kame Pero me cago en la hostia Veo al banco Por si acaso ¿Qué va, hombre? No hay aconsejo De mierda Gaedron Es que de verdad Es que Es que tío Me duele tanto Pero eres malísimo Dando aconsejo A mí no me va a hacer falta Para no Eje banco Está subestimando Mis capacidades Tío Madre mía Que fuera de lugar Has caído ahí Madre mía Yo para qué voy a ir al banco Tío Eso no hace falta para nada Y no tengo ni dinero Ja, ja, ja Lo he convertido en un chiste Que no hace ni puta gracia Se supone que esto Lo tengo que atravesar Y ponía Ve Dice Hay cristales Y te dan un poco la pista De que tienes que usar esta habilidad Que lo consigues en un sitio Onde hay cristales Y supuestamente Voy bien No Hay que repetirlo todo Porque he frenado del pánico ¡Hey! La cámara grande Please Ponla un poco más grande Pero Que tienes la polla en la mano Que tienes la polla en la mano Y no me estás ni pagando Para esto A ver Te la voy a poner un poquito más grande ¿Vale? Te la voy a poner un poquito más grande Pero no se lo diga a nadie Una mijita Córrete a gusto ya ¡Oh! Espérate, espérate No, no está bien centrado La frente la tengo muy chica No os metáis con Voy a comer un choclo con mayonesa ¿Un choclo? Yo creí que había puesto chocolate Digo Cuando he leído mayonesa Ya Me ha subido un poquito para arriba la bilis Era un choco, ¿no? Algo así Y no te mueras, tío Un poquillo más No, hombre A ver Estamos haciendo una gracia O estamos emitiendo ¿Qué? ¿Os lo tomáis todo a cachondeo? Colega Yo así no emito No, tampoco Muchas gracias por el centimito de cuatro Un céntimo Un píxel más grande Me voy y ahora parece una frente viviente Es lo que he sido siempre Es mi verdadera identity Vamos a ver Yo no he muerto Así que no quiero bromas con lo de no escoger banco He tenido que dar la vuelta El banco hubiera dado igual Mister DJ ¿Quién te va a jugar mi favorito? Despacito aquí Vale Cuidado con los bichos Que asco que dar Cabrón Bien Denle todo el dinero Déselo Hay un poco Hay un poco de misión en tu cara Pariente del cabezón de Arta Tata En verdad el cabezón de Arta Tata No tenía apenas frente Las estatuas clásicas y algunos modelos No tienen apenas frente Son de frente ahí de dos deitos Y después un pelaco ahí Uy, mira que flequillo llevo Me siento súper bien ¡Cómeme la polla! Frente de mierda Pero Asha, ¿tú tienes inseguridades? Yo que lo hambre Yo que voy a tener Inseguridades Yo me cago en ti Mister Y además He puesto sin camiseta Sin ropa Ni nada Tú no No distingues No distingues Aquí no pares ¿Vale Asha? No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue Pa'l otro Peas inútil Pa'l otro lado Papay Hay que dejarlo Déjalo volar Deja a los niños Que huelen Me sardele de el juego ¡Oh! Ya está El grito Ha quedado un poco Youtuber Lo siento Lo siento Mucho You play My favorite song Está pinchado Oh Esto es una sala de desafío Que hay por aquí En algún lado Oh mira Huevos podridos No Y estos huevos podridos También he mirado Para lo que son La tía que te revive Si te dejas tu alma lejos Te pide huevos Como moneda O sea que los huevos Son para revivir Sin recuperar tu cuerpo Mr. DJ Si pudiera te propinaba Gracias por Por colaborar Con mi Con mi Exigencia gramática Eres un máquina Y vuelvo a decir Que no hace falta Propina Que no hace Eso no es necesario Yo he decidido Dedicarme a hacer vídeos Si no me va bien Es cosa mía No es cosa vuestra Está claro que Fuuu Que paliza Está claro que hombre De anuncios Casi nunca Por no decir nunca Vive nadie Se vive de la gente Que te ve Que te apoya Poquito a poco Pero es cuestión De mucha gente Apoyando un poquito No tiene nadie Que echarse la culpa A la espalda O hoy lo siento Tío tú estás aquí Viéndome colega Estás participando Estás escribiendo Tú imagínate Si aquí nadie escribiera Es importante que escribáis También cuando os apetezca Cuando tengáis algo Que decir Todo el tema Pero que es el participar Y yo lo que haces Esto guapo Lo que a mí me entretiene Y si yo a lo mejor Estoy un pelín Porque grabando Muchas veces me pasa Sé que por aquí no es Pero estoy explorando Ya que estoy A mí muchas veces me pasa Que estoy Grabando Y si estoy un poco Más cansado No he dormido bien La grabación Es mucho más mierda Pero aquí estáis vosotros ¿No? Hola ¿Pantera? ¿Pantera? Emilitia Eterna por Gavin Douglas Oh que sorpresa No recibo visita a menudo Hace ya tantos tiempos Siglos incluso Pero no habéis perdido Los modales Habrá notado que tengo Cierta opulencia Pues lo has adivinado Soy una persona De renombre De la alta suciedad aquí Bueno lo fui en su momento Hasta que esos Cretinos me expulsaron ¿Lo has conocido? Mis antiguos compañeros Son esos Los de ahí fuera Con sus cuerpos Deambulando Sin conciencia Y vacío Yo sigo con vida Para ver su patética caída Ay soy tan feliz El destino puede ser algo maravilloso Buena Wolf Y cualquiera que haya entrado Y no es saludado No te asustes No te asustes Pero hay un poco de stream En tu cara ¿Qué dije? Tengo las muelas picadas Por favor no las mires de cerca La vida puede ser maravillosa Me encanta esta tía Esto tiene que ser también Otro de De los de Kickstarter Y todo el tema Que guay Pequeño detallito ahí Medio secreto Casi aparece la boca Por debajo de la pantalla Y me da un escozor rectal Y no del bueno Ya está Tienes que haber Tienes que haber Reventar ahora mismo Con el culo Lo siento mucho Ya no hago stream Con drogas ¿A qué te refieres o eh? No entiendo A ver si vienes tú Con las drogas El tema era Venir por la derecha Me parece Había un desafío Por aquí en algún sitio Íbamos a conseguir Inmunidad Al Al veneno Tú La arboleda que hay más allá Está reservada A aquellos que demuestren Su valía en el combate Yo demostraré Lo que yo quiero Hostia Espérate ¿Qué banco hay aquí cerca? Porque no hay ni un Y si no hacemos esto A la primera Estamos bien jodidos Mister DJ ¿Otro va por aquí? Claro Niño Brava Las orejas Y el raba ¿A que no dices Qué guapo está este boss? Esos son memes Unas drogas Oh Este tipo Este tipo de veneno Es el que ya no podemos El que podríamos tocar Si tuviéramos la habilidad esta Por la que estamos buscando Me prezo muy bien ¿Vale? Deja de reírse de mí Mister DJ Won't you play My favorite song Come Oh baby You ain't ready for this one bro Dale Sobrado Sobrado Max Es mi nombre Paio Paio Ya está ¿Y yo te he cagado Viniendo para acá Con la guía? Y allá hombre Uh Espérate Espérate Que esto es veneno Todo Arboleda de Isma ¿Será Isma Algún colega de estos Que ha Participado también En el Kickstarter? Porque suele ser Ese tipo de cosas En plan Ponle el nombre a una zona A un jefe A un personaje Está muy guay Mister DJ Y aquí está la habilidad Eso es también un ser Que estaba ahí Lágrima de Isma Se repelerá el ácido Nada en aguas ácidas Sin sufrir ningún daño Que guapo ¿Ves? Estoy tirando ya de guía Para terminar el juego Me ha encantado Me lo estoy volviendo a pasar Pero sí que es verdad Que me pierdo Y me pierdo Y no me gusta Si yo me pierdo Solo por mi cuenta Vale Pero no me gusta Hacer una emisión De tres horas En la que no ¿Sabes lo que te quiero decir? Por lo normal Que tanta belleza Hace que me duelen los ojos ¿Ahora me estás dando A mi orden? Vale ¡Eh! ¡Así mola! Está un pelín grande Hostia He movido ahora Damn Vale Es lo que había movido Voy a ponerlo Un pelín más grande De lo que estaba antes Pero Mister DJ Won't you play Estaba más o menos así Pero está Más grande que antes Antes estaba súper pequeña Paponata Pues vamos a nadar Por el agua ácida Que ya nos da lo mismo Y Ahora yo quiero volver Por donde dije antes ¡Uh! Ahí no puedo No hace falta la habilidad Así que intentaré Encontrarlo otra vez Que para mí quedaba ahí Y este nuevo Sarto doble Que nos va a permitir Llegar a lugares En los que antes No llegábamos Coño He mirado No he mirado en plan ¿Quién es el malo final? Y toda esa mierda Pero he mirado Cuanto queda un poquito De juego No queda mucho Ha estado muy guapo Y no sé Volver a donde estaba Muy buena Ha empezado también Como si fuera un Un chaval típico Comentando en YouTube Hola hacha ¿Qué tal estás? Yo aquí Recién levantado Preparado para una emisión nueva Qué máquina Hermosa Era para el otro lado Arriba Pero era por aquí arriba ¿No? Mr. DJ Aquí era La colega esta Puntú a la altura De la cara del personaje Por favor ¿Arriba? Qué cara del personaje No entiendo Porque es que Lo de arriba Es un medidor Se vacía Se le ha caído Se le ha caído la batería Niño Con la cara Es que es del chino No es del chino Pero es de China Batería recargable Sigue haciendo falta Tener No ¿Qué hace? Sigue haciendo falta Tener El cable Era para el otro lado No En medio de la pantalla Hostia Pero En medio de la pantalla ¿Cómo lo voy a poner Si el personaje se mueve? Tú tienes Tú tienes Unos deseos imposibles De cumplir Si a mí me gustaría Pero Falta Hellfost Falta Fíjate Que antes Lo he encontrado Sin querer ¿Cómo lo he hecho? Mister DJ Won't you play My favorite Polla Uy Que buscan los cabrones Para la derecha Ahora ¿Aquí? ¿Alguien ha dicho China? Yo Ah Es verdad Arriba a la derecha Cajones Es que Por cuando yo te veo Ya estoy lejos Mister DJ Siete horas Te imagino Por aquí Creo Era Ya está Gaedro Muchas gracias Que lo ponga En el centro Y dando vueltas Joder En plan Un holograma 3D ¿Qué quiere? Aquí Una tecnología Guapa Oh amigo Para tu puta casa ¿Qué encontraremos Al final de este camino? O más mierda Te odio ¿Por qué? Si he hecho lo que quería ¿Esto era para dar esta vuelta? Es que la idea era Volveré dando esa vuelta No lo que yo he hecho Vale ya sí Ya vamos a tirar Para la siguiente zona Que podemos alcanzar ahora Gracias a que tenemos Estas alitas preciosas Que nos permiten saltar dos veces Ciudad de lágrimas No sé dónde era Tu cara dando vueltas No Arredo de tu cabeza En plan Eso Eso Una manera chunga De insultar a alguien También te lo digo Y yo Tápate la cara Con lo del juego Vas a ver qué gracia Vas a ver Vas a ser muy divertido Menos mal Que es el atapado Ya Eres muy malo Conmigo Hay que ir Ya tenemos la habilidad Esa Estoy mirando una guía breve Ancient Basin Como otra Super Ah Esto lo he hecho ya Vale La habilidad esta del veneno Es que No lo había conseguido Ciudad de lágrimas Vale Con el doble salto Ahora puedes acceder A la nágrina de cuánto Que es obviamente Una de las tres máscaras Que debes destruir Vale O sea Que esto tengo Yo Me encanta Que tú Amplies algo Y la imagen no crezca Esto es muy bien ¿Me tengo yo que acercar? Vale Ciudad de lágrimas Para allá Para arriba No hay más guía For today O sea For ahora Mr. DJ ¿Quieres jugar Mi favorito? Para arriba Ciudad de lágrimas Tírale Por aquí se viene Cabrón Nozarte Eso es Eso es ilegal Aquí no hay Napoli Faisal un cuello Es magia Me he cortado El resto del cuerpo Porque digo ¿Para qué lo quiero? Para tener que limpiarlo Y todo Y yo que asco En agosto Yo voy a España De vacaciones Quiero algo de aquí No hombre Tampoco te voy a hacer ¿Dónde estoy? Ah Me confundí Tú Tú ven Ven bien Ven A disfrutar O A trabajar O lo que sea Bájatelo bien No te preocupes de mí Vámonos Ahora para arriba En algún sitio Mr. DJ Tú la chupas Tú la chupas Con las bocas cerradas No he tocado el agua Da igual Porque tengo resistencia Pero Tampoco me gusta caer Qué bonito niño Qué agilidad Qué movimiento Tú 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 Y para arriba Ciudad de lágrimas Vaya que voy Tiene unas rayas negras Sí Son las arrugas De De la tela Es que no puedo Hacerme una capa De esta De Superman Que se quede Antiesa Y Chul Yo soy de anime Hombre Mis animes me veo No No sé por dónde subir Algunos que otros Me he visto Y me gustan Cuando me Me gustan Cuando me gustan La verdad Mr. DJ Por aquí Se ve que no se sube El mapa engaña Un poco Que me tienes que quitar vida Siempre Todo desgraciado Supuestamente Ahora sí Gasta cuartos en la tienda Pero ¿En qué tienda? Están todos comprados Además Los cuartos me los pongo Con trucos Soy un mierda No, pero que yo sepa No sé qué más cosas Se pueden comprar Hay amuletos Que se pueden romper Si muero Ahora mismo llevo Dos amuletos Que son para aumentar El rango del ataque Llega bastante lejos Es como estoy jugando Este personaje Pero vaya Que tampoco he visto Una que diga Uh, quiero jugar así Tampoco sé cómo ampliar O sea Consiguiendo más amuletos Puedes desbloquear Más huecos Para más amuletos Eso está guay Pero por ahora No los tengo A no sé Que ni siquiera Te refirieras A la tienda De los amuletos Yo estaba aquí Hablando de mojones Por aquí Por aquí se tiene que subir Ahora No Ahora Me gustan Cuando me gustan Hombre Es que No sé de qué otra cosa De qué otra manera Ponerlo ahora mismo Hay muchos Que me molan Un montón Y hay otros Que son curiosos Hay otros Que son exageradamente Divertidos Hay otros Hay otros Que te hacen pensar Que tocan ciertos temas De formas que no Yo que sé Pero que no he visto nada Súper desconocido Y Uh Recomiéndame algo No que va Tú pones Top 10 animes Y El que pille Estoy buscando el 100% No Masui Simplemente Como me pierdo un montonazo Estoy buscando a dónde ir Hay gente que a lo mejor Busca la guía para el 100% Yo busco la guía Para terminarme el juego El juego no es complicado Pero esto es de perderse Y es lo que decía antes Me gusta perderme yo solo Si estoy emitiendo No me apetece perderme tanto Y que la gente está ahí Y me vuelvo a perder Y me vuelvo a perder Y me matan Y ya no sé por dónde iba Y tengo que recuperar el cuerpo Y otra vez Coño Me da rabia Yo no lo vería Yo siempre intento hacer Si alguien en algún momento dice Joder No me gusta lo que haces Vale Pues no te gusta lo que hago Pues no me veas Lo siento mucho Si te molesta Para que vaya Pero yo siempre intento hacer Lo que a mí me gustaría ver Ese vídeo un poco aburrido Bueno Para lo mejor Yo me hubiera entretenido Con ese vídeo Por eso lo he hecho de esa forma O por eso he charlado de ese tema Porque a lo mejor a mí me interesa O un poco ese rollo Por aquí no es A shashanshas Estás totalmente equivocado De dirección Que lo sepas Mister DJ Will you play No hay favor Por aquí es V Hasta la nube Sí Estaba tomando Un mal camino Porque antes No podíamos subir A estos sitios ¡Ruela maricón! Y ya vinimos Sitios y secretos Vale Hay que seguir subiendo Voy a volver a mirar el mapa ¿Dónde está? Mister DJ No, pues no estoy yendo bien Pues no sé Cómo voy a tirar para allá Pero ok Me voy a poner aquí Para que no moleste Bueno, ahí tengo que poner siempre 20.000 ventanas Una encima de otra Que se vea todo bien Y enga ya Toma por culo ¿Qué sonido? Vamos a poner un sonido No ponemos ningún sonido A chuparla A chuparla ningún sonido ¿Por qué va a poner un sonido Sin motivo? Esa no es La razón con la que existen Que hasta aquí no he llegado nunca No he subido No me ha dado por venir No sé qué puede haber Pero Oh, aquí hay un viaje matado Se puede entrar por aquí Esto no lo hice yo ya Sí Pasa que esos reaparecen Aunque Saints Gate Evangelion Rainbow Unisha Joder Evangelion Lo conozco Saints Gate No Y el último Pues lo mismo Una receta De De algo Oh En Japanese Pues supuestamente es En este edificio Para arriba Primero voy a descansar En el banco Porque ahora sí que me hace falta Y ahí arriba Supuestamente hay un banco Que yo no he descubierto todavía Oh Buena Nacho Espectacular Toma sonido No querías No querías No poner sonido tú Pero toma sonido No me merezco Ese séptimo siquiera Ni con guías Es para donde tirar Cocita más rara Ah Aquí Gilipollas No por aquí Por aquí vine Y por aquí venía Y he dicho Oh por aquí no es Me he equivocado Está cerrado Cerrado Por aquí bajo entonces ¿No? Y aquí está el banco Pero si es que estoy Gilipollas ¿Por qué no venío? O fue que es un normal Eres muchacho Que es un normal Eres Never give up Fine Fine No me toque los huevos No me quite la vida Es Mister DJ Moneditas Y con el otro Personaje También tengo Lo de que Se atraigan Las monedas Y claro Ahí voy sobrado Siempre Voy a bajar A riesgo De comerme Un abo bien gordo Despacito Que este Te quita dos Vale Vale Oh que bonito Niño Oh ya le he pillado Ya le he pillado El hueco En su defensa Hasta que Él ha dicho No Me come La polla Oh Y se abre Y desbloqueamos A Tajo Me gusta Vale Esto es para la huerta Pero bueno Muy bueno Muy bueno Muy buena Minerva Tú te cambias el nombre Yo cambio los saludos Aquí otra vez La chupa Y Motón Tenemos el banco Desbloqueado Hemos descansado Ahí Esa puerta Sigue cerrada Me cago en todo Pues será subir por aquí Tonto Que eres tonto ¿Ves tú? Tú imagínate Si con lo grande Que es el mapa Que me encanta Lo largo y grande Que es el juego Pero con lo grande Que es Si yo me pierdo Solo Tú imagínate Para yo un contrato Que he tirado por aquí Por allí Si es que la mitad De las veces Voy por el buen camino Y me salgo De él Mágicamente Es precioso Curitas Para que arreglo No sube O when I see Nicholas Es el ar de Harry Potter ¿No? Ah Míralo Y hemos desbloqueado El atajo Vale Y subimos Y sé que tengo que ir Viniendo por aquí No sé Qué más Que es lo que me gusta También de las guías Que te enseñen A lo mejor un mapita Y te digan mapa Mira Este es el camino Que tienes que seguir Por si te pierdes Por si eres un inútil Yo lo miro un poco Que se me grabe En esta memoria buena Que yo tengo Y ya después La chupo Mister DJ No Esto no va a salir bien Tú lo sabes De la hostia Me ha sacado Del sitio Imagínate Me había curado Anda que me había curado Hoho no kinjo Una buken Ese que La aventura Extraña De Hoho Pero en japonés Hoho's Bizarre Adventures Bizarre Aquí hay alguna Tajita Porque normalmente Suele ser eso No Hay otro banco Hay un gusano No es un gusano Es un murciélago Vale Pues por aquí no hay nada Para la derecha Es para donde tenemos que tener Le veo a los pezones La protagonista Y cierra la página Es que me da mucha fobia Eres hentai Lo de Hoho's Bizarre Adventures Bizarre Adventures Lo conozco No lo he visto Cuando yo he visto algo Es que lo he visto entero Lo conozco algo He visto Pero no No me lo he visto entero Vámonos para arriba Vámonos para arriba Un poco Hoho's Bizarre Adventure Un gusanito Esto lo estaba yo Cuchando antes Ah míralo Ahí está abajo Dale, dale, dale Que tengo que subir Por otro lado Véame Esto es por aquí seguro Mister DJ No me diga Que no tiene el disco No Muy mal Muy mal Muy mal Manel Muy mal No la chupes Por favor Que están los niños mirando Cómo te engañaron Cómo te he Engañado Uff Fine Fine Vale Uh Ahí está el tío Y salvamos al gusanito Got it Vale Es que hubo uno que se transformó Y desde entonces Tengo un traumaso gordo Ahora sí Podemos continuar el ascensor Para arriba Para la cima De esto Que supuestamente Es una de las tres Máscaras Porque Yo me he dado cuenta Volviéndola a jugar Creo que nuestro personaje Es un ser superior De esto Y no sé Qué sacrificio hubo Qué rollo hubo Pero es un poco La historia Y hay un montón De bichos Caballero de escarabajo Como que llame Y ahí Eso se va a cerrar Y a mí me van a dar Por el bug Jejeje Los del culo Jeje Caballero vigía Ole Jefaso Y yo vengo Y yo vengo con toda la vida ¿Sabes? La puta Vale Pero tú tienes Hostia, no Iba a decir Tú tienes más Una polla ¡Y claro! ¡Dos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro que sí! Lo que yo quería Para Navidad Y traerme dos jefes En uno Por favor Vale Esto se sarta Fácil Y si votan Tienes que tener cuidado Vale Me gusta Me gusta Me gusta Envido a la gente Que es capaz de terminar Serie o anime ¿Por qué? A ver Yo qué sé Hay algunos que One Piece Yo no me lo voy a ver Bleach Yo no me lo voy a ver He visto Casual Vale Te ves algunas peleas Chulas Vale Pero es que Hay algunos que son Interminables Incluso si dices No, esto es relleno Esto no lo veas Esto no es Hostia Pero en plan One Punch One Punch Man Te lo bebes Te lo bebes fácil En una tarde No, es que No, no Te lo bebes Hay algunos que Tienes problemas de atención Y nunca he sido capaz Yo los he ido desarrollando También con el tiempo Problemas de atención Y todo el tema Pero A ver Oh, mira que guapo Se ha quedado super jodido A la cámara Ahora se ha arreglado Dios Si lo del ascensor Se va para abajo A tope Está bien eso Está bien Detective Conan Como para mí El soltero Que llegué hasta Detective Conan Me acuerdo cuando lo echaban En la tele también Y yo otra vez Los ascensores Se jode la cámara Uff No, y ahora es fuera Del ascensor ¿Qué dices? Dios Chaval Y es que Si le doy al joystick Para arriba Al joystick De la cámara Al derecho Se arregla Pero conforme me muevo Deja de hacer efecto Y me han encerrado Pues tú Es tu puta madre Voy a pegarle espadazo Al aire Te he visto disparar Chaval Y se ha arreglado Vámonos Vámonos Había que matar Al espíritu De la cámara rota Pega un par de botes Solamente Ok Y espadazo También si está cerquita Vale Cuando está así No le haces daño Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Y ahora salen dos ¡Potos de puta madre! Aquí tenéis cuidado No lo veo No lo veo chungo Ey, ey, ey O sea No lo veo chungo En el sentido de que La estoy cagando yo Hasta que yo me aprenda ya Pues suelen hacer esto Suelen hacer aquello Esto también Esto está mal Pero bueno Muy buenas Luis Tú aquí no has llegado todavía No pasa nada Si te quieres ir Lo entiendo Si te quieres quedar Pues también te puedes quedar Perfectamente A ver No es ¿Por qué se ha muerto Este personaje? Nadie me lo ha explicado No, es un juego Vamos descubriendo niveles Haciendo jefe Pero Aunque tiene su historia Y tiene muy buena pinta Que es a lo Dark Souls Y perdón por usar La comparación Que usa todo el mundo Pero es como que Tienes que leer Detrás de las líneas Si no te pones a leer Detrás de las líneas No te va a enterar Una mierda Estoy enterando un poco De la ambientación Que tiene De la gente De lo que ha podido pasar De que ha podido Hacer una infección De que hay alguien Las máscaras Dioses Seres superiores Que estamos cazando O despertando Yo que sé ¿Dormir es morir? No sé Hay cosas que no Están claras del todo Esas cosillas Incluso si me echan Mucha cuenta Las estoy pillando Pero ¿Qué pasa coño? Es magnífico Lo juego De todos los secretitos Que tiene Eso estoy viendo Sí, tío Mister DJ No me chupes más El culo Vámonos Segunda fase Creo que es segunda fase A lo mejor Esto es la primera fase Oh, qué bonita Oh, qué... ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué está en el cielo? Mmm, esa me ha dado No, pana Vale Un poquito de cada Un poquito de cada Vale Venid los dos Perfecto No me gusta que reboteis Pero bueno Mmm Eso, eso Es palazo Me están Me están doliendo Sale otro, ¿no? ¿Sale otro? ¡Qué bien Que siguen saliendo! ¡Ay! Qué hijos de putas Que feis Uf Este 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 es paciencia, tío Este Este es mucha paciencia No cagarla Tontamente ¿Tenés paciencia? Uf Vale ¡Dios! ¡Ah! Y caigo en él Qué guapo está Es necesario 100% Para resplandor No es spoiler Sino de contexto Señor negro Tocándose la 100 Por si las moscas No habléis directamente No habléis directamente Pues hay finales Hay El final se llama así ¿Sabes lo que te quiero decir? Muy buenas Hellfost En plan Hacerme un favor No No habléis de Está guay Está chulísimo Recomendáis El juego Cualquiera ¡Hey! Alfidero Que te he pillado Cayendo al bazo Llénate ahí Llénate Llénate Apárcate Deja a los niños Que camelen como camelos Ya he tenido que guiarlos Solo antes No os preocupéis Soy un experto Estamos en el jefe Hellfost Me he pillado yo Te he sustituido Con una guía Una guía simple En plan Tira para acá Tira para allá Ahora te toca Ahí a este lado Se entra por aquí Ya está No es Se consigue todo esto De esta forma Hemos hecho ya dos rondas ¿No? No sé si será la tercera La que nos queda Y el juego lo hace muy bien Preparándote siempre Con los jefes Siempre hay enemigos cerca Que te enseñan lo que hace O hay cosas parecidas Siempre hay algo así Los buenos juegos Siempre lo hacen de esa forma No te dicen Para esquivar Haz esto y aquello Cuidado cuando al enemigo Le sale esta exclamación Encima de la cabeza No Te dicen Mira como esto te hace daño Y mira como se esquiva Y luego te lo pongo Con un jefe Más avanzado Aquí es donde yo me concentro Déjalo hacer ¡ZARTO! ¡TUS! ¡Oh! Creí que iba a seguir Botando el cabrón Mister DJ Uno menos He disparado Donde no había nadie ¡Hola mis huevos gordos! Me he podido sacar Una curita Vale Me gusta ¡No! ¡Qué golpe más tonto! ¡Coño! ¡Y no le veía! Con el otro que había detrás ¡Oh! ¡Qué buena eso! Vale Por poquito Vale Vale Perfecto Tú avanzas más ¡Desgraciado! Saltas más ahora ¡Uf! ¡No! Les queda poquito Creo que ahí se termina Creo que después de estos dos Ya está Seguir jugando holonais O ver a H hacerlo Esa es la cuestión De lo que tú quieras Está bien Jugar un poquito Descansar un poquito Pero me está molando Me está molando Además se vuelve rápido Esta pelea No tengo ni que pensar mucho Porque es tirar así Para arriba Un poco más Un par de ascensores Un Fenich Raid No los he conocido No los he jugado nunca Los he visto un poquillo Pero yo tampoco Soy bueno Haciendo voz Con el Nier Estuvo guay Con el Shovel Knight También Me gustaría poder modular La voz En directo Cosa que no puedo hacer A día de hoy Y yo toma Muchas gracias Por los ánimos ¡Vámonos! ¡Ahí o para el vasito! El vasito está aquí ahora ¡Pum! Como se llena Muchas gracias No haces falta Con todo lo que has hecho Tú ya Económicamente Y personalmente Por nosotros Por el canal Y por todo Eres un héroe Es para quedarte ahí Siempre de jefe En la esquina Y yo toma ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya te están haciendo dañito! ¡Ya te están haciendo dañito! No, a 15 no te voy a dejar nunca Vale No me debería de quitar nada Este tío Cuando hay uno nomás De vergüenza Es de vergüenza Y no sé si va por tiempo Joder amigo Que inútil eres ¿No? Eres un pedazo De inútil Es un poquito Encerró una guarra Ahí No voy a No, eso Eso Encerró una guarra Cuando uno Viene saltando Y el otro Viene rodando Dime tú ahí ¿Qué hago yo? Porque si no lo hacen a la vez Vale Pero si lo hacen de cierta forma Vale Vale No, no vale No vale nada Vale todo No No me debería de pegar Esa hostia Por si lo quieres saber Este enfrentamiento Tiene truco No lo quiero saber Pero muchas gracias Por no decírmelo Porque por otra cosa ¿Ha visto juegos llamados The Surge? Sí, lo he visto No lo he jugado No tengo play Tampoco me llama mucho la atención Pero bueno Han intentado hacer algo distinto Supongo Está bien Igual Iba a decir Igual que los de No me acuerdo Cómo se llama ahora Pero hay otros juegos Que hicieron en plan medieval También Pero un poco más fantástico Knights of the Fallen O algo así No sé qué Of the Fallen Lo hizo la misma gente ¿No? El de Surge Lo ha hecho la misma gente Que Pues iba a decir Igual que ese juego Que tal y cual Intentan hacer algo distinto ¿Emitiré los DLC? Sí, tío Me están encantando los juegos A ver No sé lo que son los DLC Supuestamente son zonas nuevas Y jefes nuevos Puede que lo hagamos Sí Si es en plan Sencillote Y no es gran cosa No Porque me gustaría Empezar otras cositas distintas Joder Si es que se puede chocar la espada Ya está Pero Si no Si tiene buena pinta Sí, tío Porque hombre Si es DLC Como el del Nier Que aunque esté guay Apoyar al juego Económicamente Es un modo arena No es un modo tal Sé que hay algo parecido Con este Cate Este es el que tiene menos vida Oh, damn Joder No ¿Para qué me curo dos veces? Si no me das Tien pito Nada, nada, nada No hay dolor No hay dolor Uff Uff Esa doble ala Bang Bang Uno pa' cada Vale Hostia, qué cabrón Ay, he saltado demasiado Y me meto debajo tuya Dios mío Lords of the Fallen Ahí estamos ¿Qué emblemas llevas puesto para hacha? Tal vez tenga alguno que venga mejor en este combate Vamos a mirarlo Tengo alcance de arma Viene bien Porque Mientras más lejos pueda pegarle Sabes lo que te quiero decir Pero Me puedo poner también Lo que tengo con el otro personaje Que es básicamente No sé si los tengo con este Creo que no los tengo con este El del chamán Y atrapa almas Utilizado por los chamanes para extraer más almas Aumenta la cantidad al golpear enemigo Así rellenas más rápido Y así Aumenta el poder de los hechizos Hace más daño a los hechizos También hay otro Que creo que es este de aquí Que pasa un culo Transforma al espíritu vengativo En una horda de volátiles bebés trematobos La enorme frente de Asher Va creciendo, ¿no? No había No, era la coleta el otro día Tú sabes lo que dice de la gente con la frente grande, ¿no? Haz lo que dice Que le frilla el zoos en la cara Vamos a poner aumento de poder Y vamos a poner eso también A ver qué hace Porque este no lo he probado siquiera Vamos a probar a hacer más disparos Y en vez de atacar tanto Hacer disparos solamente O más disparos Hay un comercial de vino Que pasa por la radio En mi país Que empieza con dos ancianos Tirando cepillitas Se empiezan a reír No puedo sacarme de la cabeza Los dos señores bailando Es algo que tenías que sacarte Del pecho, ¿no? Estaría guay Es que en la radio Y vos decís Coño, pásate un vídeo Que lo suframos todos Pero si en la radio Va a estar complicado Tú siempre llevas Blasón del defensor Luego lo pruebo también Está guay No tengo muchos amuletos Puede que me mire Para completarlos todos Y todo el tema Porque es que el juego Tiene tanto contenido Está muy guay Mucha exploración y tal Lo malo de la guía Es eso Que le quita las gracias Creo que la hablamos En una de las primeras emisiones Que es que Si te lo vas a pasar Con una guía Chiquillo ¿Para qué te compras el juego? Ponte a mirarlo en YouTube Y ya está Si no lo juegas tú Pero Cuando yo ya haya hecho Lo he dicho Lo he comentado Un par de veces hoy ya Estoy haciendo Una segunda partida Y estoy probando Cosas distintas Estoy dando vueltas Más a mi rollo No tan rayado Estoy tardando mucho En esta zona Estaré pasando De la gente Hostia, que asco ¿Y eso qué hace? No sé lo que hacen los bichos Hostia No sé lo que hacen Uh, qué cabrón Me pillaron Quiero pensar Que quita más O que hace que funcione De otra forma Uh, el escenario El hechizo El poder La magia El saber Porque ahora como que no atraviesa Son impactos físicos ¿Sabes lo que te quiero decir? Son como una Ondanada de granadas Y la granada Supongo que hace más daño Pero a una sola persona O a un solo Obstáculo Contra el que choque Es lo típico Estoy atrapadísimo Estoy atrapadísimo ¿Vale? Vale, que bien He salido de ahí ¡Niño! Gusanitos para ti Uno menos ¡Uf! Vale, chocamos bien Y llega otro ¡Me cago un tío! No los veo venir No los veo venir Tío, con la pantalla Y con poca vida Habiendo dos Con la facilidad Que tienen para golpearte Todavía eso Aumenta la invulnerabilidad Tras los golpes Sea una buena idea Pero eso también depende De cómo juegue Yo por ejemplo El hechizo Que casi no uso Si yo estaba jugando así Mucho con espada Y sin hechizo Y he estado en la segunda partida Usando más los hechizos Y me ha gustado Vamos, que estoy probando Que no estoy Tampoco sé si tengo ese De la invulnerabilidad Tras los golpes La coraza Esto es cuando te cura Hace que el portador Emita peste Y haga daño en área Un poquito Este es el que dice, ¿no? La coraza robusta Y Hellfoth decía El blazón del defensor Que no es ilotecno No, creo que no ¡Eh! Este, coño Que emita peste Que ese es peste Tercero arriba, ¿eh? Al recuperarse Del daño recibido El portador será invulnerable Durante más tiempo Permite escapar Más fácilmente No sé, voy a seguir Probando con este No sé hasta qué punto También El tremanido este Mola o no mola Porque creo que Para un objetivo Hace más daño Pero para varios Como no atraviesa No le hace daño a varios Pero es que normalmente Siempre suele estar Un objetivo en cada lado Vamos a intentar Un par de veces así Y después Volvemos a cambiar Y yo que me mata Qué guapo está este Pues el chaval Que escribió eso No lo escribió con maldad A mí me pareció Un poco tonto Un poco tonta La forma Un poco tonto El mensaje Pero el chaval No lo escribió con maldad Y coño Hoy mismo creo que Le respondí un comentario En plan de Hostia Me ha visto esto Me ha gustado Mola muchísimo Porque a ver Yo también me pude Haber pasado ¿No? Me chocó en el momento Y no quiere decir Que diga Hostia Que a mí también Me duelen las cosas ¿No? ¿Qué pasa? Nada más Que soy un mono de feria Tengo que ir Todo rato Y yo que me mata Déjame que me cure Pero Muy buen rollo Con ese chaval también Va Pase lo que pase Seguro que puede Hombre Aquí vamos a estar Hasta que lo terminemos No hoy Porque Si dan las 8 Yo me tengo que ir Por el bien de mi pego Mister DJ Que asco Un sano Por todo un lado Chaval ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vale Te sigo Muy mal ahí Muy mal ahí He perdido Dos toques de vida Que eran míos Y hay otro 3 ¿Otro 3? ¿Por qué no hablas bien? Es chungo esto Es chungo No No Qué mal intento Pensaba que la gente Le harían un poco de bullying A ver Hay gente que le responde Pero yo siempre he dicho lo mismo Si yo pongo hoy ¿Qué tontería ha dicho este? Vale Eso es una cosa Otra cosa es que Un tercero Por ponerte a ti de ejemplo Es por ponerle ejemplo Otra cosa es que tú Que no le conoces de nada Vayas a insultarle Vamos a ver Si él me ha dicho algo Que me ha molestado Yo le respondo Pero tampoco Es plan de que nadie Vaya a decirle nada Y se lo dije Porque me comentó Que había gente Que le estaba tal Digo no Pues quien sea Pásame las capturas Y yo le Me pongo en contacto Con esa peña Porque Si yo tengo Un cachondeo con alguien O me ha molestado algo Me ha molestado a mí Tú no tienes que defenderme Ni mucho menos Insultar a nadie Yo te daría consejo Pero es que no No pana Raúlen Yo me quito la vida solo Madre mía Que inútil Vamos compañero Sal Hachanó al chaval No sé Yo estoy hablando Por hablar Por rellenar El camino Entre banco y jefe Los bichitos Quitan Los bichitos Quitan Vale Vale Y es que algunas veces Los cabrones van Para atrás y para adelante No se les ve venir Uh Pero creo que son Bastante débiles A A la parte de arriba Creo que son Bastante débiles A la parte de arriba Quitando que hagan eso Y que yo me coma eso Y que cada vez que muere Uno se pille un poco esto No Te cago en la puta Won't you play My favorite song Estoy muerto Estoy muerto Si hago esto estoy muerto Lo estaba pensando Pero como tengo el teclado Demasiado lejos del sofá Está en el sofá Tío Ahí como un principito No sé nada de este box Pero quizás es algo del techo No sé Tú te lo tomaste Una broma Repito Es que es eso Es un poco Vale Es una broma También lo mío es una broma Pero lo suyo molestó Y lo mío también molestó Porque Que te digan Que cuando tú echas Tantas horas al día Cuando hay días en los que no te apetece Pero sin embargo estás ahí Venga En el cachondeito Cuando hay gente a la que no conoces de nada Y se toma una Eh hijo puta ¿Qué pasa? ¿Qué estás contando? Y yo pero ¿Qué pasa a ti? Eso peajo de subnormal ¿Qué hijo puta? Ni hijo puta Estoy chateada No es que no Es cachondeo Una broma No de broma Con tu puta madre Tienes que aguantar Muchas chorras de esas Si respondes mal Das mala imagen Si respondes bien Si es el juego Si no respondes Das como que pasas de la gente Y no respondes nunca Entonces la gente no participa No deja comentarios Y tú te molestas Porque la gente esté cómoda Y tenga algo que les mole Igual que al mismo tiempo Hace algo que a ti te mole Y cuando no cobras una mierda Por hacer eso Cada día del año No cada día del año Porque yo me tomo Mis descansitos también Como ayer por ejemplo Ayer no emití ni nada Pero porque había también Vídeos preparados Total Hay algunas bromas Que te tocan los huevos Y dices Vale sí Yo entiendo que una broma Todo lo que tú quieras Pero tú también Podías haber dicho Las cosas de otra forma Entonces Me mola que cuando Se va el cabreo La gente diga Venga va Era una pequeña cagada O era una broma O tal Eso está muy bien El jefe no está muy bien Pero Eso sí está muy bien Mister Polla Illos elfos ¿Cuál es el truco del jefe? ¿Cuál es el pequeño truco? Porque es que a mí no me apetece Pelearme con Siete hordas de parejas Si fuera un par de veces Vale Pero es que lo he hecho ya Un par de veces Venga Otros dos Venga Otros dos Venga Te matan Hasta acá desde arriba Ese es el truco Dime que ese no era el truco Dime que el truco es Si te vas a los pantalones Se quedan quietos Y les puedes matar fácil Si me das centimos Te lo pasas No La verdad No creo que tenga nada Que ver con los centimos Y antes de llegar Sube arriba Golpea la esquina Ah, espérate Esta esquina I don't know I don't know I don't know I don't know Iron Man Y yo toma Tú puedes inútil Mister DJ Es que soy malo Hasta para atacarles Es por donde no Me quitan vida Los guzanos Cúrate Que eres un peazo inútil Baby Mister DJ Si mientras más lejos están Más botan Voy aprendiendo la pelea Voy aprendiendo También ataco muy rápido He vuelto a atacar muy rápido Si la cago yo Si la cago yo La cago yo Ahí no me puedo enfadar Me choca que sean dos Tanto tiempo Pero bueno Es que vienes poco preparado ¡Venga ya, tío! Todo el rato con lo mismo Elfo Poco preparado Me he pasado las mantis Yo no sé cuántos jefes Me he pasado la otra partida Eso no es problema, coño El problema es que está jugando El difícil Es que estoy jugando El difícil Igual que con Por ejemplo La La mierda esta Que escupía un montón De mierdas chiquinines Y morían siempre De dos golpes Pues coño Se te acumulaban Ahí era un problema No venís preparados Y es una mierda Porque es un jefe opcional Y todo el tema Pero ¿Esto qué coño es? Mr. DJ No ¡Ah! Digo Voy a coger primero Esto Para recuperar la magia Porque las puertas No se cierran Hasta que me acerco Pero es que esta Si se cierra Conforme paso de ella Espero acertarla Primero Ahí está Ha tardado un poquillo En carga Los vídeos No funcionan Al 100% En OBS Van bien Pero muchas veces Tardan un poquillo No pasa nada Venga Si yo me estoy divirtiendo El juego me encanta Y ya digo En el anterior intento Han sido cagadas Las mías todo el rato Y mira que tengo El aguijón Para que tenga más alcance Joder Me tiene que pegar eso Pero entre Que el joystick va para el lado Cuando le digo Que vaya para abajo Y va por tiempos Y va por tiempos Pues vaya mojón gordo Toma otra madre No hombre no Te chorreo en toda la cara Vale 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 Que hay 3 Ahora Chavalote Venga Los fallos de H Se achacan A que está hablando Mientras juega Hombre no te creas También un poquillo También es verdad Ay El sonido de la bocina De un barco ¿Qué bocinas tienen? Aua Así suenan Los coches antiguos Las bocinas estas Que tenías Aua Aua Como en la máscara Como en la máscara También Yo cuando me imagino Un barco Ahí en la lejanía Mister DJ Por favor Deja de sacarme Deja de sacarme Deja de sacarme más jefes Por si con dos No te valía Ahora vienen Tres Así suenan las tortugas En celo También También Se inspiran en los Esto es para que haya Menos jefes Ah El que hace la ley Hace la trampa Porque esta que hay aquí Ha partido unos cuantos jefes Y ya no salen tantos ¡Venio! Muy buena Es verdad que hay una lucecita En el techo Y puedes decir Uy voy a pegarle a la lucecita Pero muchas veces Hay lucecitas de esas Y no hay nada No Muchas veces no Es que yo hasta ahora No he visto ninguna O sea que está bien Está bien hecho No es muy obvio Pero puede Te da lo justo para decir Ah A ver si lo toco ¿Qué pasa? Te vas de botar para arriba Ese ataque tuyo Que a mí me gusta Rebótale a tu puta 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 madre Vamos a acabar Vamos a acabar muertos Mister DJ Por fin voy a tener Móvil Y yo vi vez inmóvil No vale para nada Pero no me choca Porque No me choca haber utilizado El truco Por llamarle a él Porque No es una pelea Que diga Uy Somos un uno contra uno Y No En esta pelea Caparazón ancho Que va Hombre Esa gente comía Mucho Mucho estiércoc Estaban gordos ¡Gordo! Pero Asha Yo estoy gordo También Yo estoy fuera de física Está caída Vale No hay que hacerlo Cada vez que viene Sería una mierda Pero mira Por si las mosquies Mira A ver si puedes romper Alguna más Hombre Está esta Cabrón Te la sabes Toda Y me choca Esos pequeños Parones Que hace Porque yo estoy calculando Que voy a caer De cierta forma Pero como chocan las espadas Pues está la animación La espada O mi espada Y sus pinchos Y ya te rompe el tempo Mister ¿Ves tú? Es que te cuesta Calcular de esa forma Vale Está quieto Amigo Estoy muerto otra vez Me cago en la puta Me nota camuflado Muy buena Mister Jack Ahí estoy Así ninja Nos enseña que los gordos y feos Son los villanos Que va hombre Hay muchos pequeñitos Delgados Hay de todo Si tú quieres buscar Buscarle tres pies al gato Vale Pero No es la culpa del gato Es culpa tuya Y yo toma Y el sobrepeso Yo como dos veces Rondando el mismo peso Es una mierda Es una mierda coño Es una mierda Y sobre todo si Estás peleando por eso Y no sale Muchas Muchas gracias por los capas Luis Ahora están ahí En la En la En la tacita En el machito No creo que se hagan mal No tiene pinta No sé si lo que dijo Raúl Era un secreto de verdad O no Mister DJ No creo No creo Además es bastante ayuda ya Oye que te vaya bien en el gimnasio Que te canse mucho Y te duela Que eso significa Que está curando ¿Eso qué significa? Así amigo No Joder Si es que me quita ya hasta el sol Que en mi defensa Tengo que decir Que estoy probando Hacerlo desde arriba Cuando antes estaba ya Acostumbrado a hacerlo de lado Y hombre Lo que es Lo que es Vale niño Con topotas Topotitas Mamá 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 Perdiendo vida Tontamente Así me gusta Dí que sí Pero deja de rodar Zopazo Mierda No y ahora viene el otro Uff Vale No Me jode porque Mi fuerza de voluntad Llega hasta el fin de semana El viernes, sábado y domingo Me paso un montón Con la comida El resto de la semana Me controlo bastante Cada cuerpo Es un mundo Tío Yo no voy a decir Tienes que hacer esto No El problema es que no tienes No sé cuánto A ver Cada cuerpo Un mundo Incluso siendo Especialista Está picando la puta costura Mira que está arreglado Para que no me caiga Cada cuerpo Un mundo Hay gente que le funciona Una cosa Hay gente que le funciona Otra Muchas veces más que la comida Es la psicología Muchas veces más psicología Que comida Muchas veces más comida Que psicología Porque lo he dicho al revés Hay un poco Hay un poco de todo Mide un 80 Y no gorda También yo tenía Esos colegas No, es que no es gordo Sí, qué suerte A lo mejor no es una suerte Capullo A lo mejor quiero ganar peso Y no puedo Igual que a ti no te gusta Verte de una forma A mí no me gusta verme de otra No, ya no es cuestión de gusto Es cuestión de salud Bueno, pues Yo que sé A lo mejor Yo la tengo más corta Coño Tampoco te quejes Pero que un poco Cada cuerpo Un mundo importante Me estoy acostumbrando Ya al ritmo Al ritmo de la noche Madre mía Como la chupan ¿No? Tío ¿Cómo me lo fundió tú rápido? ¡Jo, jo, jo! Hola, soy Mickey Vamos de aventura Uh, despacio Despacio, que ha salido tres Que lo he hecho muy rápido El juego ha dicho No, este tío es bueno Mándale los tres Mister DJ ¿Por qué no me viene y me ayuda? O fue yo ¡O estoy muerto! ¡Qué asco de...! Hay que aceptarse a uno mismo Hombre, hay que aceptarse No hay que pegarse paliza Uy, es que soy de esta forma Hay que aceptarse Hay que quererse Hay que cuidarse Pero con cariño todo Ni hay que volverse loco Ni hay que... Coño Estamos aquí dos días Como aquel que dice ¿Leíste la táctica que te dije? Me pasa igual que vos Hombre Táctica, táctica, táctica Táctica Otra cosa que hice yo Era atraerlo a una esquina Correzco al mamoncete A la otra Y curarme con el amuleto De curación rápida Sí, pero ¿cuándo les matas? Cagao Que eres un cagao Y estás todo el rato curándote ¿Para qué te vale? Te agradezco la... La táctica, mire Pero yo soy más de atacar Más que nada porque He llegado más lejos a la pelea Y ahora estoy simplemente Pues atascado un poco al principio Me mato con la vida A todo peguillo ¡Fua! Con la vida a tope Pero a tope, a tope Llena a 100% Es paciencia Sé lo que decía antes Es paciencia Te funciona curarte Te funciona irte a la esquina Te funciona todo ¡Muchas gracias por los ánimos! No puedo mirar ahora mismo Hacío cae, bro No he visto más Vale, uno menos No tenía muleto para aumentarte el daño Sí, me ha aumentado el daño de los hechizos Como llevo esto Fua, 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 fua Mirá, ves y llegas tú también lejos ¡Zopeazo de comemierda! ¿Por qué un escarabajo, sabes? No un insulto por insultar Vení para acá, cabrones Hijos de puta Me cago en tus muertos Eso era un vídeo de una vieja, ¿vale? No estoy insultando por insultar De cuando antes se pasaban vídeos por el Infrarrojo del móvil, chaval Que si hay yo, pásame este Ahora se pasa todo por WhatsApp Lo tiene todo el mundo Lo echa al grupo y lo tiene todo el mundo No tiene gracia Antes tenía que venir a pasarte el tío la música O la tía O lo que sea Mister gusano Te los tiro todos cuando no te hacen daño ¡No rebotes, desgraciado! Que tienes mala leche Es que es normal que tus hijos no te hablen Que yo, es que... ¡Gallambre! Y vienen, y vienen más Tú espérate que vienen más Vale Vale ¡No! Mojones en el culo Gusanitos Para nadie ¿Cómo me he zarmado de eso? No me lo pregunten No tengo ni idea Creí que habían matado a otro Y iban a matar a mí Ya no queda cosa naranja ¿Dónde no queda cosa naranja? ¿Qué está ocurriendo? La táctica Dark Soul no funciona aquí Farmear hasta que te saca No Y me alegro No me gustaría tampoco eso Y en el Dark Soul eso tampoco funciona así Te puedes poner mucha vida Te puedes poner mucho daño Hombre, a ver Si sacas tantos niveles Como para ponerte mucha vida Y mucho daño Te puedes pegar 7 días Farmeando 15 horas cada tarde No sé Llega un momento que dices ¿No es más rápido morir 15 veces Hasta que lo aprenda? Ahí está guay, está guay Eran los últimos esos ¡Me gusta! ¡Coño! ¡Avance! No sé cómo sabes que eran los últimos Supongo que porque sabes contar Y yo no Porque iba a decir No sé si habrá habido algo Que los Diferencia No Es que lo mejor se va He estado contándolo Vaya Que yo sé que son Un concepto extraño Para ti Pero Ha llegado un momento En el que no te quedaba más Las luces Es verdad Los naranjas del techo Ya no quedaban naranjas Ahora lo he pillado Vale, ahora lo he pillado Gracias, gracias, gracias Muchas gracias No me había dado cuenta de eso Mr. DJ Toma gusanos Vale, ya, ¿no? Vale, ya, un respeto, ¿no? Pero Joder Aquí si funciona Ya me la pasé con tres vidas más Que las que tiene Asha También Pero claro Es que vosotros sabéis Donde está la vida Donde se mejora el aguijón Es verdad que yo tengo En inventario Tengo aquí una cosa de esta Mineral pálido Que se supone que Va a seguir mejorando el aguijón Creo No sé si el herrero Me lo va a seguir mejorando Pero estando tan cerca Es que me lo puedo hacer Lo tengo cerquita Prefiero hacerlo ya Antes que volver Después de esto Puede que hagamos Un paseíto Para mejorar más Para conseguir más vida Pero Yo veo que se puede hacer fácil Fácil entre comillas Fácil que no es Imposible Tienes que hacerlo perfecto Porque de vez en cuando Hay más suerte Involuntariamente Conduzco mejor A los bichos Para que se queden más En un sitio que en otro Y me resulta más cómodo Pero Es cuestión de intentarlo Hasta que caen Es que Dejale que cambiele Como camine Bueno coño Cierrame la puerta Tengo que volver aquí Al final siempre Y después al medio No si Después están los típicos Si hay gente Que se los pasa Con una mano Sin mejorar No No Déjame que cambiele Como yo camine Tengo apuntado la pizarra Tengo apuntado la pizarra Mandanga Para buscar los sonidos Y cachos del vídeo Todavía no lo es Es que me encanta Es que me da una alegría Mi parte favorita Es cuando me caigo Y me matan Muete todo eso Cabrón Mira a ver Si quitan los gusanos Mira a ver Si quitan Los gusanos quitan Quitan los gusanos Vale Vale Ahí ya se nota Ya se nota Porque cuando van a saltar Hacen un botecito Antes de Antes de empezar Y ahí no lo ha hecho Vale Ya voy viendo Esos pequeños detalles Que ahí por ejemplo Me ha matado Un poco eso Pero Deja ya de rodar Por Dios Por Dios Deja ya de rodar Por Dios Vale Ya no quedo Más naranja En el techo Creo que queda Una más Oh Dios mío Que esto se hace Vale Vale Esta es The good one Esta es La buena Te va a caer Abajo todo el día Amigo Oh Que maravilla Y eso que he quitado Tú imagínate hacer esto Sin quitar la lámpara Porque supuestamente La lámpara Te quita unos cuantos O sea que es que No es ni pa' aplaudir Es que no es ni pa' aplaudir También la han hecho A mala leche También te lo digo A la primera A la primera siempre ¿Qué tenemos? Y yo toma A cambio de haber hecho Todo esto Muchas gracias Gaedro Un amuletito Sello de Halloween Estos son monedas Básicamente Creo Y estos también son monedas Incómodas de coger Me choca que haya Que saltar los baúles De esta forma Que está gracioso Poder esconderte Ahí Oh no estoy Pero Pues vámonos 100 para la primera Hostia no Es que esto no es Ni siquiera Al jefe Eto